Música Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un paris de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro con coraje y limusina Y en la ciudad no queda adrenalina Cuando escucha el regga y el tono en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina A ti yo tengo de mejores No te encajores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Es todo pa' la gata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no paguen su motore Pa' las mujeres que no paguen su motore Súmale mamos pa' las mujeres que no paguen su motore Súmale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!